Va a sacar Benítez. La metieron hacia adelante, atención que se viene ahora otra vez Sequeira a la área. ¡Gol! ¡Gol! Sequeira, gol de Belgrano. Se le escurrió la pelota a Musso por detrás de la espalda. Se le metió en el hueco en el primer palo, por detrás de su espalda. Termina pegando en él, gol de Sequeira. ¡Belgrano abre la cuenta! ¡Belgrano uno! ¡Dana el equipo de Lavallén, Racing Cero! Otra vez un lateral. Es la tercera vez que con este recurso tan simple, Belgrano logra algo tan efectivo. Movimiento. En realidad el que devuelve la pelota hacia el medio, termina siendo Sigali. Y después, Coudet tiene motivos para estar muy enojado. Si la intensidad es la característica más importante de la academia, todos aquí miraron. Todos pensando que ahí va el compañero. Y Sequeira, de la nada, se fabricó una situación que termina con un puntazo, con una acción en donde la fortuna también le juega a favor, pero un Racing pasivo, un Racing enojado, un Racing incómodo. Belgrano lo somete y le gana el partido 1 a 0.